Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. La meca urbana, la meca urbana, la meca urbana. La meca urbana, la meca urbana, la meca urbana, la meca urbana. El fin de semana Anuel estuvo en Venezuela. Por primera vez. Llamó mucho la atención. Por primera vez en toda su carrera. Sí, en Venezuela. Hay pocos artistas que han cantado en Venezuela, pocos artistas. Llamó mucho la atención el ver a un Anuel, aparte de llenar el evento, que para mí no sé cómo fue, pero bueno, Venezuela obviamente, con todo el respeto que merece Venezuela, quizás por la carencia de ver artistas consecutivamente o frecuentemente como lo vemos nosotros, como lo ve Colombia, como lo ve otro país, por la situación económica. Sí, política. Quizás la euforia de un artista puede ser mayor ahí que en cualquier otra parte del mundo. No sé si me entiendes. Sí, claro. Por el hecho de la dificultad y las condiciones ahora. De ahí a ver un show repleto, a ver gente. Yo tengo un video de un pana en ese show llorando porque estaba viendo a Anuel. Ya te usaba. De la emoción. 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 Sí. Pero lo que queremos analizar acá directamente y al grano es el hecho de que mucha gente entiende que Anuel en ese concierto le lloró a Karol G. Le lloró a Karol G. ¿Por qué le lloró? Anuel tenía mucho que no cantaba la canción Culpable. Y Secreto. Y Secreto. Y la cantó en ese show. También se pasó el show entero. Bebecita. Incluso en un momento del show, él dijo que estaba soltero, que lo grabamos aquí. Interpretando la canción Secreto, o Culpable creo que es Culpable, hay una línea que dice y tú sabes que tú tienes tu novio y tú sabes que yo lo odio. Él lo dijo con rabia. Tú tienes tu novio y sabes que yo lo odio. Tú eres psicólogo también. Sí. Porque sí, porque es evidente que él se lo dijo fue al otro, es de los lentecitos. A Fe. Sí, a ese. El que le gané los 100 al correo. Qué vaina. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la señal? ¿Qué entrega? Para mí que ustedes se dividen en mitad y mitad. Mira, quiero que tú me analices esta parte interesante, porque mucha gente deduce de que Anuel está inundado en el pensamiento de querer volver con Karol G y de ser así está recayendo en una situación, no sé si tan difícil sea, pero una situación también peligrosa, porque el hombre cuando tenga eso no mide consecuencias. Ahora si está inundado se va a jugar, maestro. Deme su veredicto a final, licenciada. Deme su veredicto. Sí, él se está ahogando emocionalmente. ¿O usted cree que es una bucadera de sonido nivel Dios que él tiene? No, no. La bucadera de sonido para mantener el estándar después de más rica que ayer, es evidente que él tiene que mantenerla. Es evidente. El timing. Claro, tiene que mantenerla, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Él quiere volver con su mujer, claro. Está loco, vuelve con la bichota. Pero ven acá, pero tú no viste una comparación que hicieron de ese video que en un concierto cuando él estaba con Jaili, dijo bebecity y se retrato y después dijo, no, ya, 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 bebecita, no, ahora es chivirica. La chivirica. Entonces ahora ando diciendo bebecita y él dice nietra. Dime. Al pecho, con el pecho abierto ahí. Oye, y diciendo cuál es la necesidad de él decir que está soltera. ¿Qué causa en un ser humano es insistir después de tanto tiempo volver con una ex? Dame tu veredicto tú. ¿Qué piso tierra? ¿Qué es lo que piso tierra? Piso tierra porque él cuando se casó con Jaili, cuando estuvo con Jaili, lo hizo bajo el efecto del ego, cegado por el ego. Entonces el ego tiene una cualidad en el cerebro que es que te nubla la razón. Tú actúas simplemente bajo ese dolor, ese sentimiento. Como a él le lastimaron su ego en el concierto que lo rechazaron, él se mantuvo todo este tiempo actuando bajo ese sentimiento, bajo ese comportamiento, bajo ese pensamiento. Ya ahora se le aclaró un poco el panorama y se dio cuenta que no funcionó el juego que él quiso implantar. Entonces ahora quiere volver para atrás. Se ve desesperado, Anuel. Real. Sí. Muy desesperado. Está desesperado. Está desesperado. Ellos se desbloquearon hace un tiempecito. Sí, pero ellos se habían vuelto a bloquear. ¿De verdad? Ahora volvieron y se desbloquearon. Ahora Faye es un... ¿Y cómo que usted sabe todo esto? Faye es un informante que tengo en Miami. Faye es marido, carayito, pero Faye es flojo, loco. Pero como marido, eso quizá. No, no, es flojo, es flojo. Está flojo, no, porque hay una presión. Quizá, eso es un agarre, quizá, un agarre, quizá. Ahora también Faye no tiene que ver con eso tampoco porque hasta que, hasta que, yo no, hasta que Karol G no vea, o él no vea en Karol G una acción diferente, porque Karol G tiene que estar clara con Faye. Gracias. ¿Quién que está chateando esta hora ahí? Un envío que llegó ahí. Un envío peligroso que llegó ahí. Tú estás trabajando. Todos los contenidos se abuelen con el teléfono en la mano. Aquí también estoy trabajando. Aquí también estoy trabajando. Aquí también estoy trabajando. Aquí también estoy trabajando. Cuidado si tequila de Santiago le traía. Ponlo pa' allá. Ponlo pa' allá. ¿Sabes si tequila de Santiago le traía? Que se te pega un catorce de una vez. Es catorce. Catorce. Por eso como un diez. Ese por eso mismo y yo quiero un catorce. Y yo es un diez y te rompí. Y voy a querer un diez. No, no es que tú quieres que se rompa. No, tú sabes. La justicia quita de mi lado. No. Atento a eso. Entonces, dame el veredicto. No, eso es que quiere llamar la atención como tú dices. Está utilizando, tú sabes, como un juego doble. Para mantenerse después de más rica que ayer que por fin rompió los números. Si tú fueras Karol G, ¿qué tú harías? Ahora mismo con Anuel. ¿Qué tú harías con Anuel? Dame tú, veredicto. Espérate, la esencia tuya de la mujer de lo que es Isabel. Dale. Lo invito a cenar. ¿A quién? ¿A Anuel? A Anuel. Lo siento. Para que me pida perdón y para que me explique que por qué él no lo pensó antes de hacerme tanto daño. Y después que lo hago, que me pida perdón. Lo pone a llorar, que me diga caos. Todo, todo. Le digo que lamentablemente la relación no puede funcionar. Oye, pues tú lo quieres hacer más. Oye, pero ¿cuál relación? Pues tú tienes una relación con él. Si tú vas a... La relación que él quiere comenzar otra vez, cariño. Ok, que eso no va para parte. Pero entonces, si tú haces eso de sentarlo y que para... Tú lo que lo estás hiriendo más. Ah, ¿y ella? Entonces, lo que ella sufrió no vale. Sí, pero que ya está súper... Ya está... Bueno, ya necesita esa parte para terminar de cerrar. Llévate de mí. De emocionalmente descargarse con él. ¿Verdad? Claro. Me comentaron, me comentaron vía Instagram. Yo te voy a hacer una pregunta. Si una persona te empuja, si yo te empujo y él te pide perdón, ¿a ti te importa? Si tú me empujas. Si yo te empujo y no te pido perdón y él viene y te pide perdón por mí, ¿tú no lo recibes? No, no, no. ¿Soy yo que le tengo que pedir perdón? Claro, claro. ¿Quién fue que la destruyó a ella? Sí, está bien, pero que ya... Dime, tú sentalo. Tienen que hablar, aunque después que se coman la cena se beban el vino. ¿Quién es demasiado machista para eso? No, no, yo no soy ningún pensamiento retrógrado. Sí, sí, está cerrado, está cerrado. Mira, mira cómo se pone, mira cómo se pone, pero mira cómo se pone. Un viaje solo para Europa. Pero él no puede tolerar de que él está haciendo una función ahora mismo extraña, loco. O sea, si usted es una persona que tiene que saber pedir perdón, pues usted ofende. ¿Tú entiendes? ¿Que el duelo tiene que pedirle perdón? Es que tú malinterpretas mi comentario, claro. Porque yo lo que digo es que, ok, tiene que pedirle perdón, pero para mí, eso a la larga como que le echaría más leña al fuego. ¿Por qué? ¿Por qué le echaría leña al fuego? Sí, porque entonces si lo sienta para decirle, ok, pídeme perdón, muy bien. Eso a él le toca como hombre y como caballero. Reconocer. Reconocer, exactamente. Pero ya después de ahí, el tipo va a quedar dolido. ¿Tú entiendes? Pero bolido porque pidió perdón, es todo lo contrario. Cuando tú perdones y pides perdón, tú te liberas. Tú sabes que aparte del perdón, que él le pida perdón, ella lo va a rellenar. No, porque ella recuerda que ella está yendo a terapia, ella va en una etapa muy importante de la terapia, ella no lo va a rellenar. Ella lo que necesita es como ponerle esa pieza, es rompecabezas. Y una pregunta importante, ¿ya tú le invitaste a cenar? Sí. ¿Quién va a pagar la cena? Ay, por favor, esa gente está bien, yo no le hago tú, tú le hago tú, tú le hago tú. ¿Tú crees que soy el que es nosotros? De que uno es lo que trabaja y vive de libertad. Esa gente son rica. No, porque el pagar la cena tiene también su importancia. Si fuera tú, ¿quién paga la cena? La pago yo porque yo tengo más cuartos que ahora mismo. Tú lo que lo sea. Eso no es lo que lo sea. Le dice que pide lo que tú quieras. Ahora, a mí me dijo alguien vía Instagram que ellos se reunieron y que ellos hablaron y que ella le pidió que cerrara ese capítulo ya. Pero eso lo dijo Isabel aquí, maestro, donde tú estabas ese día. No, no, pero también hubo una persona que me tiró para decirme eso, para confirmar. Los habladores y habladoras que le mandan información a esa vez se lo dijeron. Ah, pues tú le estás diciendo... Son habladores porque el río es habladora. Habladora. ¿Ana Ríos es habladora? No, los Ana Ríos no, porque... Ah, porque fue Ana Ríos. ¿Fue Ana Ríos que te lo dijo? No, a mí me lo dijo Ana. Por ahí, por entonces... Yo le dije a Isabel. Por Isabel. Ah, bueno, es de la mía. Bueno, te saludo a Ana Ríos, mi hermana. Mira, por eso es que te dicen que tú eres insoportable. ¿Por qué tú le dices a mi fuente que son habladores? Porque están siendo habladores. Porque cuando usted es habladores, yo digo mentiroso, hablador o hablador, es una persona que habla mucho y habla lo que ve y lo que no ve. Ah, o sea, que no es que es mentira. No, es hablador y hablador. Yo dije mentiroso. Ya, ya. Yo dije mentiroso. Yo dije mentiroso. Él es inteligente. ¿Pero qué yo dije? Dije mentiroso. No, no, hablador. Si yo no fuera inteligente, yo no estuviera sentada aquí. Gracias, gracias, lo sabemos. Por eso grabaste uno solo ahorita conmigo. Sí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Cómo que dice Luis? Ya. ¡Quemado fuego! Nada, señores. Esto es lo que está pasando. Yo creo que esto no va a parar aquí. Él tiene una gira de concierto de Estados Unidos que también... No, ahora que se va a dar cita. Que se va a dar cita. Que se va a dar cita. Exactamente. Ojo, también, mene, rompe corazones por ahí. Entonces, que por ahí hay otra cosita también. Sí, bien. Yo creo que no le va a sacar mucho provecho ahora en este momento de ese tema. Pero bueno, vamos a darle el chance también a la gente ahí porque opine, que dé su comentario. Entiende usted que Anuel está llorando, pidiendo cacao. Está mandándole sus mensajes subliminares a Karol G. Está buscando caras. A través de los conciertos. Que ellos lo han usado, eso lo... No todo lo mete a Anuel. Es verdad. Pues cuando Karol querió desahogarse y darle su canquilla a Anuel, se lo ha dado en concierto. Es verdad. Mira lo que le hizo en Puerto Rico, lo aqueroció. No, que bailó con el 9. Yo lo que me muero por montarme en un avión y esos premios, donde ellos están nominados los dos. Los dos. ¿Y tú crees que llevan ahí, Lodo? Me tiraron de una vez la fanática. Que tú me tiraste. Y que no, porque Anuel debió... Porque una fanática me la dijo. Oye lo que me dijo Isabel. Esa es una fanática. Que Anuel debió en el post de Billboard. El Bilbo, no. En el Latin American Music Award. Ajá. Eso es de MTV, ¿no? Eso es de MTV. Está nominado a Dar Yankee, a Anuel. Un regalo de gente. Con su más bonitodito. Y me avisaba, él me manda el anuncio. Oh, mira lo que subía Anuel, Karol G. Yo, Isabel, pero es una promo. ¿Qué tú quieres? ¿Que él borre a Karol G de ahí? No, no puede. No puede. Eso de los premios. O sea, yo entiendo el punto de vista tuyo. Mira, yo he puesto mi cabeza que seis meses atrás, si hubiese pasado esta nominación, él no la pone a él. Estando ya en el Inconor, no las pone. No las sube. Nada más lo escribe. Estoy nominado y vayan a... Bueno, ahí está. Nada, deje su comentario, señores. Meta mano. Seguimos acá. Esta es la Meca Urbana. Vamos allá. Deje su ubicación y punto geográfico. Él es ahí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.